El día de hoy queremos tocar un tema muy importante para la gestión adecuada de todos los talleres automotrices que son los parámetros básicos, operativos y administrativos de los talleres automotrices. Saludos familia automotriz de Latinoamérica, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Juan Camilo Chavarro, soy especialista en gerencia y desarrollo de empresas automotrices, actualmente director general de Grupo INOCAR, una empresa del sector con tres líneas de negocio. Estamos en la parte de servicio postventa automotriz, en el área de comercialización de autopartes y en el área de formación y consultoría para empresas automotrices con esta, nuestra firma INOCAR Consulting. El día de hoy queremos tocar un tema muy importante para la gestión adecuada de todos los talleres automotrices que son los parámetros básicos, operativos y administrativos de los talleres automotrices. Este tema lo queremos tocar porque nos parece sumamente importante y curioso además que en todas las empresas que hemos venido asesorando a lo largo de este periodo, llevamos dos años asesorando empresas del sector automotriz, talleres automotrices, talleres de latonería, tiendas de autopartes, nos hemos dado cuenta que la gran mayoría de pequeñas y medianas empresas suelen operar sin tener claros los parámetros operativos y los parámetros financieros de su empresa. Las empresas y generalmente los talleres automotrices operan sin conocer lo que es un punto de equilibrio, una estructura de costos, sin conocer su capacidad productiva y es algo sumamente importante que lo tengamos claro, que lo podamos establecer y que lo podamos medir para poder dar una adecuada gestión a nuestros talleres automotrices. Si eso no lo hacemos desde un comienzo, desde el principio de nuestra operatividad, toda nuestra gestión estará sesgada y no estaremos entonces desarrollando la gestión, el seguimiento, la administración de nuestros recursos adecuadamente. Antes de entrar en materia me gustaría que me conozcas un poco. Yo tengo 13 años de experiencia en el sector automotor. Inicié en la parte de comercialización de autopartes, posteriormente entré en el área de servicio post-venta, ahora en formación y consultoría. He logrado en estos 13 años de experiencia en el sector formar o crear tres marcas. Inicialmente CS 2018 Autopartes en la ciudad de Caracas, Venezuela, Grupo Inocar en Colombia e Inocar Consulting ahora a nivel de Latinoamérica porque trabajamos de manera online y de manera virtual. A nivel profesional soy tecnólogo en mecánica automotriz, profesional en comercio internacional y especialista en gerencia de empresas y lo que hemos venido desarrollando en nuestras empresas es la implementación de todos estos conocimientos profesionales y conjugándolos con nuestra experiencia. Logramos traértelo a ti de una manera muy simplificada, una manera muy fácil de captar y una manera en que además puedes implementarlo en tu taller automotriz, en tu empresa automotriz sin necesidad de andar un camino tan largo como el de una carrera profesional, una especialización, una maestría. Entonces lo que lo que pretendemos con Inocar Consulting es transmitir toda esta información, toda esta experiencia que tenemos y poder aportar valor y poder cambiar vidas dentro de nuestro sector que creemos que es muy necesario. En esta charla quiero que aprendas los puntos claves o el punto de partida de la gestión adecuada de un taller automotriz. Como decía anteriormente muchas empresas del sector están enfocadas en operar simplemente basadas en el día a día, en operar sin conocer cuáles son sus parámetros operativos, si están bien a nivel operativo, si están utilizando adecuadamente sus recursos, si están logrando llegar a su punto de equilibrio o si lo están superando o si por el contrario están teniendo pérdidas. Ya que una vez que realizamos los diagnósticos empresariales nos damos cuenta que muchísimas empresas operan y a pesar de tener flujos de caja y a pesar de que sus propietarios, sus gerentes y administradores consideran que están siendo rentables, realmente no lo están siendo. Y no lo están siendo por el simple hecho de no conocer precisamente cuáles son los principales parámetros operativos. Entonces en esta charla vamos a tocar unos temas fundamentales que son por la parte financiera el tema de la estructura de costos, el tema del punto de equilibrio y por la parte operativa el tema de la capacidad productiva y el tema de la hora hombre como principal indicador clave de gestión operativa de nuestros talleres automotrices. Es importante destacar que debemos tener en cuenta que nosotros en los talleres automotrices lo que vendemos es tiempo. Entonces nuestro principal indicador de gestión operativa debe ser la hora hombre. ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos eso claro, sabemos que la hora hombre debe ser el parámetro que debemos medir al fin del día, pero no muchas personas, la gran mayoría no saben cómo establecer un valor justo de su hora hombre, cómo considerar cuál sería el precio que deberían cobrar por su hora hombre. Y en esta sesión, en esta charla lo vas a aprender todo muy claramente, muy sencillo e incluso si es de tu agrado podemos transmitirte, entregarte la herramienta que vamos a utilizar al final cuando entremos a la práctica porque vamos aquí a desarrollar la estructura de costos, vamos a evaluar la capacidad productiva de un taller y es muy importante que te quedes hasta el final para que puedas entonces ver cómo funciona y ver lo sencillo que te vas a dar cuenta que en cuestión de minutos, en media hora, 20 minutos, podrás establecer todos los parámetros principales de gestión operativa de tu taller y además establecer tu estructura de costos y conocer cuál es tu punto de equilibrio. Vamos a dividir esta charla en tres secciones, inicialmente vamos a hablar del tema financiero, vamos a hablar algo muy básico del tema financiero contable, el tema de costos. En la segunda fase vamos a hablar del tema operativo, vamos a conocer cómo calcular nuestra capacidad productiva y al final vamos a realizar un ejercicio con una herramienta clave de gestión operativa que podemos entregarte de manera práctica para que veas lo sencillo que es. Entonces vamos a empezar a hablar sobre el tema contable o sobre el tema financiero, vamos a empezar a hablar de lo que es la estructura de costos. Para muchos esto es algo materia vista, esto es algo que ya conocen, pero para muchísimas personas en nuestro sector automotor es algo que desconocen y es muy importante que tengamos en cuenta que esto ocurre en nuestro sector automotriz, porque la mayoría, más del 85% de las empresas de servicio automotriz, pequeñas y medianas, suelen estar dirigidas por personas que tenemos un carácter profesional muy técnico. ¿Qué quiere decir esto? Conocemos muy bien la parte técnica de nuestro negocio, conocemos muy bien la mecánica automotriz, porque es que por lo general nuestros talleres automotrices los creamos nosotros mecánicos, que tenemos la experiencia que decidimos emprender, pero desconocemos la parte de gestión, administración y finanzas de nuestro negocio. Por eso es que la gran mayoría de nuestras empresas automotrices está destinada a rezagarse en el crecimiento empresarial, por eso es que los talleres automotrices muy difícilmente crecen de manera rápida como sí ocurre en otras industrias, como en industrias comerciales, de otro tipo de servicios. ¿Por qué? Porque nosotros desconocemos generalmente la parte gerencial y administrativa de nuestro negocio. Por eso nace Inocard Consulting y por eso estamos aquí. Entonces, es muy importante que tengamos claro el concepto de la estructura de costos. Toda empresa, bien sea automotriz o cualquier tipo de empresa a nivel mundial, para poder operar incurre en una serie de costos. Son los costos que se generan por la operatividad de la empresa. Toda empresa tiene dos tipos de costos, que es muy importante que lo tengas en cuenta, que tenemos los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos son todos aquellos costos que sin importar los volúmenes de operatividad de la empresa, sin importar los volúmenes de venta, sí o sí se van a generar. Un ejemplo claro es el ejemplo de los arrendamientos, de los servicios públicos, de la nómina fija, cuando manejas una nómina fija que en nuestros talleres automotrices por lo general se da en la parte administrativa o en la parte de soporte y no en la parte operativa. Sin embargo, hay algunos talleres que manejan una nómina fija, pero consideramos que es un error y sobre eso vamos a hablar más adelante cuando estemos en la parte de costos variables. Y los costos variables son todos aquellos que sí aumentan o disminuyen según el volumen de nuestra productividad. Un ejemplo de un costo variable es si manejas un sistema de pago variable a tu personal técnico, a tus operadores, es el porcentaje que les pagas sobre su productividad. Nosotros siempre recomendamos para las empresas automotrices y para todas las empresas, que en lo posible deberíamos variabilizar al máximo nuestra estructura de costos. ¿Por qué? Porque en situaciones de coyunturas difíciles como la que se vivió todo este año 2020 en el mundo, en la que las empresas tuvieron que cerrar sus puertas, las empresas que salieron menos perjudicadas fueron aquellas que lograron anteriormente tomar medidas para variabilizar al máximo sus costos. Es decir, que si no hay operatividad, sus costos son muy reducidos. Mientras que las empresas que no tienen sus costos variabilizados, que son empresas que manejan unos costos muy fijos, unas nóminas fijas, sí o sí, aún teniendo sus puertas cerradas, tuvieron que mantener ese tipo de gastos y esos costos y muchas de ellas no lo soportaron. Existen casos de empresas, incluso transnacionales, que no soportaron el tema de la cuarentena, el tema de la pandemia, también dependiendo mucho del sector en el que se desarrollaran. Entonces, es muy importante que nosotros, a nivel operativo, por lo menos a nivel operativo, en nuestros talleres automotrices, y esto es un apartado, esto es una recomendación aparte que te hago, variabilicemos al máximo el pago de nuestro equipo, es decir, que a cada persona le paguemos por productividad. Y esto se está poniendo mucho en auge a nivel mundial, con todo el tema del teletrabajo, con todo el tema del trabajo remoto y con el tema del desarrollo empresarial basado en resultados. Nosotros debemos empezar a evaluarnos nosotros y a pagarnos nosotros y a nuestro equipo por resultados. Entonces, nos parece muy justo que en nuestras empresas el sistema de pago sea totalmente variable, es decir, que cada persona o cada equipo, porque tú lo puedes determinar de la manera que se adapte mejor a tu organización, reciba una compensación variable según su productividad. Entonces, este es un ejemplo de los costos variables. Retomamos para que tengas una idea. Costos fijos, los que siempre, siempre, siempre estemos operando o no estemos operando, cuando tengamos muchas o tengamos pocas ventas, se van a generar en nuestra organización, en nuestra estructura o nuestros costos fijos y son costos que sí o sí vamos a tener siempre. Y los costos variables son los costos que aumentan cuando vendemos mucho y disminuyen cuando vendemos poco. Entonces, son costos que varían según la productividad de la empresa. Entonces, lo mejor, repetimos, es mantener la mayor cantidad de nuestros costos variables para que en coyunturas difíciles no nos veamos tan afectados. Obviamente, cuando tenemos mucha productividad, cuando tenemos muchas ventas, pagaremos más, pero ya veremos en el ejercicio, en la fase final de esta conferencia, que entre más variables sea, menos nos vemos afectados nosotros en cualquier coyuntura. Teniendo esto claro, sabiendo que la estructura de costos de una empresa se compone por todos los costos que se generan para operar, que nuestros talleres manejan unos costos fijos y unos costos variables. En costos fijos tenemos arriendos, alquileres, parafiscales, nómina, servicios públicos, compromisos financieros con entidades bancarias y tenemos también nuestros costos variables como porcentajes de pago a nuestro equipo técnico, como porcentajes de reservas legales que estemos llevando y también podemos calcular allí el tema de la utilidad variable que esperemos de la operatividad de la empresa. Entonces, ya sabemos que tenemos una estructura de costos sí o sí en nuestra organización y cuando logramos entonces establecer la estructura de costos de nuestra empresa, de nuestro taller automotriz, logramos identificar lo que se llama el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es el punto en el que nuestras empresas, a través de las ventas, logran cubrir esa estructura de costos. Es decir, es la cantidad de ventas mínimas que deberíamos tener para no tener ni pérdidas ni ganancias en nuestros talleres automotrices. Fíjate lo importante de conocer cuál es nuestra estructura de costos y nuestro punto de equilibrio en el taller automotriz para poder determinar entonces si estamos o no siendo efectivos en nuestra operatividad, en nuestros esfuerzos comerciales y en nuestra gestión financiera, si estamos o no cubriendo nuestros costos y si obviamente estamos teniendo o no estamos teniendo ganancias. Entonces, el punto de equilibrio es este punto en el que no perdemos ni ganamos dinero, en el que nuestra empresa logra cubrir sus costos operativos, todos los costos generados por la operatividad de la empresa a través de las mismas ventas. Contablemente es un punto clave que tenemos que tener en cuenta y a nivel financiero y de gestión para poder hacer una gestión adecuada de nuestra empresa. Si no conocemos nuestro punto de equilibrio, estaremos siempre a la deriva, seremos como un barco a la deriva porque no sabemos hasta qué punto debemos llegar y no sabemos desde qué punto empezamos a tener rentabilidades en nuestra empresa, sino que simplemente estamos dedicándonos a gestionar nuestra empresa según el día a día. Entonces es fundamental en tu empresa, en tu taller automotriz, que empecemos a establecer nuestra estructura de costos, que empecemos a conocer nuestro punto de equilibrio y de allí partiremos para una gestión adecuada. Sin conocer el punto de equilibrio, sin conocer la estructura de costos, todo lo que venga de ahí en adelante relacionado con gestión y administración de tu taller automotriz estará totalmente desfasado porque tenemos que tener un punto de partida y uno de los principales parámetros es nuestro punto de equilibrio. Hay que tener algo en cuenta, algo muy importante y es que el punto de equilibrio es un punto de partida, pero es el punto de equilibrio en el que ninguna empresa debería estar. ¿Por qué? Porque la naturaleza de toda empresa es nacer para ser rentable. Entonces, si estamos, si mantenemos una empresa mes a mes, año tras año, en su punto de equilibrio, esa empresa no nos está generando ninguna rentabilidad. Al contrario, nos está generando pérdida porque los equipos, las instalaciones y la inversión se va a ir depreciando con el tiempo. Entonces es muy importante, sí, conocer nuestro punto de equilibrio, pero para saber a partir de qué momento estamos generando riqueza o estamos generando rentabilidad sobre nuestra inversión inicial o la inversión de nuestros inversionistas. Debemos conocer siempre este punto de equilibrio para poder medir, evaluar y ver qué acciones debemos tomar para la adecuada gestión de nuestras empresas automotrices. Hay algo muy importante y es que el punto de equilibrio a nivel contable no tiene en cuenta la rentabilidad esperada. Por eso, nosotros hemos diseñado una herramienta en la que puedes calcular tu rentabilidad esperada en la estructura de costos como un costo variable. Es decir, tú puedes calcular qué esperas, según tu inversión, tener una rentabilidad mensual de 5 o del 10% y eso se te calcula en tu punto de equilibrio. Pero el punto de equilibrio a nivel contable no tiene en cuenta en ningún momento la rentabilidad que se espera sobre la empresa. Por eso, siempre, siempre, siempre en nuestros talleres automotrices es importante que tengamos en cuenta que debemos superar el punto de equilibrio. Entonces, para cerrar esta sesión, la parte de estructura de costos y punto de equilibrio retomamos diciendo que nuestra estructura de costos son los costos que se generan por la operatividad de nuestra empresa, son los costos que siempre existen y existen costos fijos y costos variables. en nuestros talleres automotrices, costos fijos como arriendos, como nóminas y costos variables como porcentajes del pago del equipo operativo, como porcentajes de reservas legales y otro tipo de porcentajes o de costos o gastos variables que se generen directamente relacionados con la operatividad de la empresa. Y una vez que conocemos nuestra estructura de costos con los costos fijos y los costos variables, sabemos entonces cuánto necesita nuestro taller automotriz vender para poder mantenerse en un punto de equilibrio, para poder no tener pérdidas ni ganancias y a partir de allí empezar a tener rentabilidad sobre nuestra inversión. En la siguiente sesión vamos a tocar el tema de la capacidad productiva, vamos a establecer los parámetros operativos de nuestra empresa y vamos a conocer el valor justo o el valor mínimo de nuestra hora hombre y el punto de equilibrio y no las hombres vendidas. Eso lo vamos a ver en la siguiente sección. Nos vemos en un momento.